Bienvenidos a las cápsulas de programación temprana. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo este lenguaje C++ e incluiremos una estructura nueva llamada IF-ELSE, la cual nos va a permitir tomar decisiones dentro de nuestro programa. Para empezar, vamos a utilizar la línea de código using namespace STD, la cual nos va a permitir ahorrarnos algunas líneas de código en el programa. ¿Qué haremos el día de hoy? Haremos un programa de cajero automático, el cual le pida el PIN al usuario para poder ingresar a su cuenta. Para esto, nosotros vamos a tener que crear unas variables, las cuales nos van a permitir almacenar el dato de la contraseña y la respuesta del usuario. Entonces, vamos a hacer dos variables de tipo INT. La primera se llamará password. Este lo vamos a igualar a un password sencillo de cuatro dígitos, uno, dos, tres, cuatro, y pondremos punto y coma. Seguido de esto, haremos otra variable INT, la cual se llame respuesta, en donde va a quedar guardada la respuesta de nuestro usuario, que después vamos a poder comparar con la variable de password. La variable de respuesta la vamos a inicializar en cero, como buena práctica para evitar los errores en programas más complicados. Después de esto, vamos a utilizar nuestro comando COUT para enviar un mensaje al usuario, en el cual pondremos, bienvenido al cajero automático del banco C++. Y vamos a poner aquí flujo de datos para organizar mi programa, y nuestro comando diagonal invertida N para hacer este salto de línea. Seguido de esto, vamos a utilizar el comando ZANE que vimos en la cápsula anterior, con el cual le vamos a permitir al usuario escribir en la consola para después guardar ese dato que escribe en la consola en una variable. En este caso, la variable que nosotros estaremos utilizando sería la variable respuesta. Y punto y coma. Pero antes enviaremos un mensaje en donde pidamos que el usuario escriba la contraseña. Favor de ingresar. Vamos a ponerle su NIP. ¿No? Como se suele hacer en el banco, entonces el NIP, después de que lo ingrese la persona y presione Enter, va a quedar guardado en la variable respuesta. No olvidemos los puntos y comas, que nos van a permitir terminar nuestras órdenes. Aquí hubo un error. Es muy importante que verifiquemos que esté bien escrito el nombre de nuestras variables, debido a que si no lo está, vamos a tener un error y pues no va a funcionar nuestro programa. Una vez que captemos la respuesta del usuario, vamos a tener que comparar. Vamos a ver si realmente respuesta es igual a password. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar este método. Primero, vamos a verbalizarlo en español. Si la respuesta es igual al password, entonces mandamos un mensaje de acceso. Si no, vamos a mandar un mensaje donde se diga que la contraseña está incorrecta. Para esto vamos a utilizar la palabra IF, que como lo habíamos dicho antes, significa sí. Si respuesta es igual a password, mucho ojo aquí, estamos utilizando dos signos iguales. ¿Por qué? Un solo signo igual lo vamos a llamar de asignación. Esto quiere decir que password, por ejemplo, es igual a 1, 2, 3, 4. Pero cuando estamos utilizando dos signos iguales juntos, es un signo de comparación. Estamos verificando si lo que está a la izquierda, aquí respuesta es igual a lo de la derecha. Entonces, esto se puede leer. Si respuesta es igual a password, después abrimos estas llaves y dentro de ellas vamos a escribir los comandos que queremos que se ejecuten. Si respuesta es igual a password, vamos a mandar un mensaje. se out y pondremos acceso permitido y pondremos punto y coma y después de la llave donde termina los comandos que queramos que aparezcan, vamos a poner la palabra else, que la podemos traducir como sino. En este caso, nosotros no vamos a poner aquí ninguna condición. Else no llevaría condición. Simplemente es si la condición de arriba que está dentro de paréntesis y respuesta no fuera igual a password, entonces lo que se haría o lo que se ejecutaría sería lo que está dentro de las llaves de el else. Entonces, vamos a mandar un mensaje en donde pongamos acceso denegado con pin incorrecto o nip incorrecto. Vamos a poner aquí nip incorrecto. ¿Sí? Y pondremos punto y coma para finalizar y después vamos a correr nuestro programa presionando el botón de run y lo vemos en pantalla el mensaje bienvenido del cajero automático del banco C++ favor de ingresar su nip. En este caso intentaré ingresar el nip correcto 1, 2, 3, 4 y daré clic en enter y vemos aquí el mensaje de acceso permitido. Vamos a hacer lo contrario. Correremos de nuevo el programa. Dice por favor ingresar su nip. Ahora ingresemos cualquier otro número que no sea el que nosotros guardamos en la variable password y daremos clic en enter y ahora nos aparece el otro mensaje que está dentro de else dice acceso denegado nip incorrecto. Entonces es muy importante que notes bien cómo funciona esta estructura ya que la estaremos utilizando en futuros programas más complicados y pues es bastante sencilla, ¿no? Si lo que está arriba es verdadero se ejecuta la primera orden si no se ejecuta la segunda orden. Eso es todo por la cápsula del día de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!